Barranqueños han sido nominados a Premios India Catalina como Mejor Producción Canal Comunitario con el dramatizado Buscando a la Negra Soledad. Los barranqueños de la Asociación de Televisión Comunitaria para Colombia y Buenos Aires hoy hacen parte de este importante grupo de producciones que en el país hoy aspiran por la estatuilla. Buscando a la Negra Soledad es una serie de tres capítulos que realizamos con un equipo de barranqueños financiada con recursos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic que narra la historia desde las voces de sus protagonistas de cómo realmente se gestó la pollera colorada, esa cumbia emblemática que nos representa y nos identifica a nivel internacional y que nació aquí en Barranca Bermeja en el sector nororiental ahí en el bar conocido como Hawái, el Grill Hawái. Esta estatuilla representa la calidad de un trabajo realizado con dedicación y entrega cuando estos barranqueños bajo la dirección de Henry Durán lograron llegar a diferentes puntos de la geografía nacional recogiendo pasos de la creación de la que ha sido una pieza musical insignia para el mundo cuando se habla de Colombia y que tanto representa a Barranca Bermeja. Nos dimos a la tarea junto con Henry Durán, productor de Barranca Bermeja y un equipo talentosísimo de ir hasta municipios como Plato, Magdalena, Cincé, Sucre, Bogotá y buscar aquellos protagonistas que en su momento, más o menos en los 60, estaban en Barranca Bermeja. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué una lucha de ego llevó a dos grandes amigos a enfrentarse en los estrados judiciales? Uno de ellos falleció en una negra soledad, que fue el maestro Wilson Chopperena, pero hablamos con sus familiares y nos contaron cuál fue ese legado que dejó su papá. Felicitaciones para esta producción y para quienes lograron este impecable trabajo que hoy los postula en la categoría Mejor Producción Canal Comunitario en el evento que premia lo mejor de la televisión del país.